El mundo del espectáculo en Vegas News Radio Y para continuar con los chismes, la conferencia de prensa previo a la pelea de Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía terminó con los ánimos bastante encendidos, ya que el tapatío acusó a Oscar de la Hoya de ser un lacra. Esta contundente declaración provocó que ambos personajes estuvieran a punto de llegar a los golpes, pero personal de seguridad intercedió para que del problema no pasara a mayores. Aunque se dijeron de todo, sin embargo, al término de la conferencia, el promotor de Golden Boy no se quedó callado y lanzó una advertencia al púgil jalisciense asegurando que procedería legalmente contra él por difamación. En ese sentido, de la Hoya aseguró que su único objetivo es ver por el bien de los boxeadores, asegurando que les hace ganar buena cantidad de dinero por lo que considera absurda las palabras del Canelo Álvarez. Yo tomo en serio lo que hago, mi trabajo, yo cuido a los peleadores, les hago millones de dólares como se los dice a Canelo, y decirme que el robo no está bien, sentenció. Así las cosas. Seguiremos informando en Vegas Tunes Radio.